Primero que nada, quisiera darle el uso de la palabra al síndico José Vázquez Cano para que dé a conocer los trabajos donde estaremos participando como Comité Municipal en Tampico, Tamaulipas, de los diálogos por Tamaulipas. Bueno, pues muy buenas tardes, agradezco la invitación al presidente del Comité Municipal, contador Rigo, Rigo a la Secretaria General y a la compañera Zaira, Secretaria de Gestión Social. Pues como lo comentó el presidente, aquí el presidente del Comité Directivo Estatal, en mi persona me pidió que le ayudara a convocar junto con otros compañeros del Comité Directivo Estatal a organizar los diálogos por el Tamaulipas que todos queremos, que se llevarán a cabo en tres regiones, la región norte, región centro y estatal y la región sur, en donde el municipio del Mante estaremos en Tampico, Tamaulipas, el día jueves 26 de noviembre a las 4 horas. Para desarrollar en los foros será gobernanza y participación, seguridad y justicia para todos, crecimiento económico, desarrollo regional incluyente, educación y calidad efectiva, medio ambiente, equidad de género, igualdad de oportunidades, desarrollo e inclusión social, deporte y activación física, oportunidades y retos para la juventud de México, sociedad y equidad para todos. En donde se llevarán a cabo cinco mesas de trabajo, las cuales son gobernanza y participación ciudadana, crecimiento económico, empleo de calidad, medio ambiente y sustentabilidad, equidad de género e igualdad de oportunidades, desarrollo e inclusión social, deporte y activación física, oportunidades y retos para la juventud de México, sociedad y equidad para todos. Se está invitando a todos los periodistas de Ciudad Mante a participar en estos foros, en donde estarán los municipios de Tampico, Madero, El Camira, Aldama y González. Les repito, es el jueves, en punto de las cinco de la tarde, iniciaremos los trabajos y en donde las conclusiones se llevarán a cabo al otro día en Ciudad Victoria. Diálogos que se estarán desarrollando. También quiero presentarles la convocatoria que el Comité Municipal está haciendo para este próximo sábado, en donde también el partido está llevando a cabo las diferentes disciplinas, que en este caso estamos llevando a cabo una carrera el próximo sábado 28 a las 8 de la mañana. Les pediría de favor que nos ayudaran a difundir esta convocatoria y poder así tener la mayor concurrencia de corredores. Que esto es el beneficio también, porque la inscripción para esta carrera es precisamente traer un regalo, es lo que se le pide, no importa el precio, lo importante es participar y que en diciembre estemos en la posibilidad de poder ayudar a niños y que tengan una mejor noche buena con un regalo que el partido estará llevando a sus hogares. Les pediría mucho su apoyo, es este próximo sábado 28 a las 8 de la mañana. Las inscripciones están abiertas a partir del día de hoy, aquí en el Comité Municipal, en una mesa que se estará también llevando a cabo los registros del Parque Zaragoza. Por su atención, muchas gracias y entramos al tema de preguntas y respuestas.